No podemos desentendernos de la vida de nuestros hijos. Nuestro deber es protegerlos. Los menores de Beaumont que bailan en las calles estarán infringiendo la ley. ¡Mamá, es Ren! ¡Ya ha llegado! ¡Hola, preciosas! ¡Hola! Gracias por dejarme vivir aquí. Quiero colaborar en lo que pueda. Si consigues ponerlo en marcha, es todo tuyo. Bueno, la puerta se casca y le falta el pedal del acelerador, unos arreglos y... ¡Es un cochazo! Está buenísimo. Para ti todos lo están. Mira por dónde vas, enano. Perdona, no te he visto. ¿De dónde eres? Vaya pinta. ¿Vaya pinta? ¿Tú te has visto bien? Hola, me llamo Willard. Yo, Ren. McCormick. ¿De qué va la hija del pastor? ¿Crees que soy una pueblerina, eh? ¿Quién se cree que es? ¿Quieres flipar un rato? Si aparece la policía, acaba la fiesta. ¿Qué? ¿No sabes bailar? ¿Estoy castigada? ¿Me vas a meter en la cárcel o qué? ¿Qué voy a hacer contigo? Nada, papá. Esto es lo que hay. Hace tres años murieron cinco chicos en un accidente cuando volvían a casa después de bailar y empezó la paranoia. Si quieres hacer el tonto, hazlo fuera de Beaumont. Creo que puedo hacer algo. A lo mejor puedo cambiar las cosas. No quiero que vuelvas a ver a ese chico. ¿Por qué? He oído que es problemático. Cuidado con lo que dices. Decidimos por Beaumont, porque somos de aquí. Sé que hace lo que tiene que hacer, pero no puede hacer nada para evitarlo. Esa ley tuvo su momento, pero ya ha pasado. Es nuestro momento. No hemos venido a bailar.